Hola Youtubers, ¿cómo están? Yo soy Alfredo Mata. Quiero platicarles la travesía que he tenido que pasar para poder sacar mi cédula profesional. Quiero decirles que yo me titulé hace como 3 o 4 años de la maestría en ciencias políticas. Entonces, me titulé y todo, mención honorífica. Sin embargo, hice todos mis trámites, pero dejé al último la cédula profesional. Hace aproximadamente un año y cachito, pagué el trámite de cédula y comencé a reunir todos mis documentos. Quiero decirles que para sacar la cédula profesional en México en tiempos de pandemia ha sido un verdadero problema. Yo exactamente en enero del año pasado, o sea, en enero del 2020, pagué la cédula profesional, también junté los documentos y únicamente me faltaba este sacar la cita. Quiero decirles que para sacar la cita me fue totalmente imposible en tiempos de pandemia. O sea, yo me metía al portal de la cédula profesional aquí en México y nunca encontré espacios para poder sacar una cita e ir a la Ciudad de México por mi cédula. O sea, ya había pagado el trámite, ya tenía mis documentos, saqué la solicitud, o sea, hice todo lo que tenía que hacer, pero no pude yo sacar una cita. Posteriormente, o sea, eso fue en enero del año pasado. Ya más o menos por junio salió una convocatoria que por el tema de la pandemia ya no iban a recibir papeles físicamente, sino que todo iba a ser por medio de internet. Entonces, no, o sea, la plataforma está súper mal orientada, no pude... No estaba tan fácil en ese momento porque como la pandemia era algo reciente y la CEP no sabía cómo manejarlo, el portal estaba caído, no habían buenos links, bueno, fue un show. Y total, que encontré una liga en donde únicamente tenía que juntar mis documentos y mandarlos, se supone, incluso el talón de pago y todo. Que eran 13 pesos para la compulsa y como 1,400 para la solicitud. Bueno, la cuestión es que ya hice el trámite y todo, y se supone que se iban a poner en contacto conmigo a través de correo electrónico para que yo les enviara mis documentos y ellos me mandaran una cédula profesional digital. Pero quiero decirles que se fue desde junio y hasta ahorita se vienen comunicando conmigo que es enero, pero del 2021. O sea, se tardaron seis meses en contestarme, se tardaron seis meses en contestarme, pero antes de eso no había comunicación con ellos. O sea, yo hice todo lo que tenía que hacer, me dijeron que se iban a comunicar conmigo por correo electrónico y se pasaron los días, las semanas, los meses, y yo decía, bueno, que me equivoqué en el trámite, lo hice malo, ¿por qué nadie me contesta? Quiero decirles que mandé correos a profesiones y no sé qué, y no hay nadie que te conteste. Llamé por teléfono las líneas ocupadas, nadie contesta. O sea, no hay realmente una orientación para una persona que quiera sacar una cédula profesional en México. No hay una orientación, no hay nadie que te oriente. O sea, estamos como a la deriva. Entonces me fue sumamente complicado. Volví a hacer el trámite, volví a hacer el proceso y, o sea, nadie me contestó, nadie me dio razón. O sea, es como si ya pagaste, güey, ya hiciste tu papeleo, ah, está chido, pues ahí, te olvidamos. Se pusieron en comunicación conmigo ya en enero de este año, o sea, ya estamos casi en febrero prácticamente, y me mandaron un correo, fíjense, en donde me decían que ya debo de mandar mis papeles y todo, pero los pagos que yo hice el año pasado se han actualizado ya en el 2021 y ahora tengo que volver a hacer el pago por la diferencia. Ejemplo, yo pagué el año pasado por la solicitud de mi cédula profesional mil trescientos pesos y ahora ya vale mil cuatrocientos. Entonces me dijeron, tienes que volver a hacer el trámite, o sea, tienes que solicitar una hoja de ayuda y pagar la diferencia, los cien pesos. Y la compulsa valía cuando yo la pagué dos doce pesos con cincuenta centavos y ahorita ya vale trece pesos. O sea, tengo que hacer el trámite de la hoja de ayuda, ir al banco, hacer un escaneo en PDF, tengo que hacer todo por cincuenta centavos. Hay cosas que de repente el correo que te mandan, hay cosas que no están muy claras. Por ejemplo, a mí me pidieron una carta de solicitud, una carta de aceptación de por qué quiero sacar mi cédula. Y quiero decirles que esa carta de aceptación no abre en cualquier computadora. O sea, abre en algunas computadoras muy específicas. Total que yo no la pude sacar, tuve que pedir ayuda para sacarla. Otro documento es el comprobante de cita. O sea, yo no tengo comprobante de cita porque nunca me dieron una cita, porque nadie se comunicó conmigo, entonces no tengo un comprobante de cita. Y ahí dice que tú tienes que enviar dentro de los documentos el comprobante de cita. Este, son tantas cuestiones. Ah, otra cosa que me parece, es que mi número de turno de atención es el dos millones seiscientos ochenta mil. Ese es mi número de turno. Si lo analizas, a lo mejor con un poco de cuidado, puede ser, porque desde hace un año, a lo mejor como dos millones de estudiantes se titularon y fueron a sacar una cédula. Y como nadie los atendió, probablemente se acumularon más de dos millones y medio. Pero ese es mi número de atención, el dos millones y pico. Ahora, por si fuera poco, tienes que juntar los documentos en aproximadamente dos o tres días. Y si te toca como a mí, que el correo te lo envían el viernes para entregar todo el lunes, estás jodido. Porque tienes que hacer el trámite bancario, tienes que buscar algunos documentos, y ciertamente tres días es bastante poco para eso. O sea, ellos quieren que tú mandes tus documentos en putiza, pero ellos no te atienden a ti tu trámite de tu cédula rápido. O sea, en mi caso, se tardaron un año completo. Entonces, quiero decirles que es bastante complicado. Estos trámites burocráticos en México quitan tanto tiempo, son tan lentos. Yo la verdad estoy sorprendido. O sea, creo yo que también es por lo de la pandemia, pero es demasiado el tiempo por una pinche cédula. O sea, un año completo y todavía no me la dan. O sea, apenas se pusieron en contacto conmigo. Si soy el número de turno, dos millones seiscientos ochenta mil, ¿cuándo me van a dar mi cédula? ¿Cuándo? El próximo año también. O sea, se habrían ido dos años por una cédula profesional. O sea, es súper desesperante. Y quería comentárselos porque, bueno, es algo que seguramente le está pasando a más personas, no únicamente a mí. Y bueno, chicos, pues hasta aquí voy a dejar el video. O sea, sean muy pacientes. Recuerden que el tema de la cédula es entrar a profesiones. Voy a dejar el link ahí en la descripción del video. Y tienen que escoger, obviamente, expedición de cédula profesional y título para mexicanos, residentes, etc, etc. Pagar la compulsa y la solicitud. Y ya no van a haber citas por lo del coronavirus. O sea, se van a comunicar contigo por correo electrónico y vas a mandar los documentos por correo y ellos te van a regresar a una cédula profesional digital. Entonces, bueno, pero sean muy pacientes, ¿no? Porque yo llevo un año y todavía no la tengo. Pues, hasta aquí voy a dejar el video. Yo soy Alfredo Mata. Les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias.